Nos conocimos en enamorándonos, fue nuestra cita de amor. Y yo al mirarte siento que mi corazón late como un reggaetón. Somos conjuntos, ahora quiero pa' tener nuestro amor. Y tomados de la mano, con amor yo te di, me quiero casar. Fuimos amorosos, nos hicimos famosos, nos fuimos de cita con dos lindas mamacitas. Te quiero a ti mamita, tú eres mi señorita, cada vez nos bateamos, yo sé que nos amamos. Somos una gran pareja, siempre caminando juntos, no habrá quien batee nuestro amor. Y tomados de la mano, con amor yo te di, me quiero casar. Ya tú sabes. Me quiero casar. Me quiero casar. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Me quiero casar. Nos conocimos en enamorándonos, fue nuestra cita de amor. Y yo al mirarte siento que mi corazón late como un reggaetón. Me quiero casar. Somos conjuntos, ahora quiero pa' tener nuestro amor. Y tomados de la mano, con amor yo te di, me quiero casar. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Fuimos amorosos, nos hicimos famosos. Nos hicimos famosos, 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 nos hicimos famosos.